El presidente de la República Enrique Peña Nieto Esto habla de la magnitud del reto que enfrentamos, como país y en ningún momento de la falta de compromiso de nuestros policías federales, afirmó al encabezar la ceremonia por el 90 aniversario de la Policía Federal en el centro de mando, ubicado en la delegación Iztapalapa. ¿Qué es la delincuencia? El presidente de la República Enrique Peña Nieto Peña Nieto aseguró que las fuerzas federales han cumplido con la responsabilidad de combatir a los criminales, por lo que los convocó a mantener ese esfuerzo. Más noticias en MSN Corte de Nueva York a plaza dos meses inicio del juicio contra el...